Muchas gracias a todas las personas que asisten a este tipo de eventos. Creo que cada día es más importante poder darnos cuenta de la transversalidad y el enfoque transdisciplinario que está agarrando la ciencia de datos, la inteligencia artificial y diferentes herramientas computacionales. No solamente en ciencias tan específicas como las ciencias de la salud o las ciencias como tal económicas, sino también en el general del conjunto de las ciencias sociales. Y es por ello que el día de hoy presentamos estas dos investigaciones que surgieron a raíz de dos trabajos de investigación durante el 2021 y el 2022. Muchos de los datos que vamos a ver aquí están centrados en el 2020, pero sin embargo es importante y les invito a dar seguimiento a estas investigaciones que están refrescando los datos hasta hoy en día en 2022. Los modelos de series de tiempos son bastante comunes en ciencias sociales y se ocupan a través de diferentes metodologías, entre las más comunes las estimaciones a través de modelos de panel de efectos fijos y modelos de panel de efectos aleatorios. En el caso de las investigaciones que presentamos aquí son dos modelos de series de tiempos por efectos fijos de acuerdo con las pruebas que se desarrollaron. Se determinó que estos eran los modelos adecuados para poder desarrollarla. ¿Y por qué les doy esta pequeña introducción? Muchas veces consideramos que al hacer una investigación de carácter social, las metodologías tienen que estar meramente en el carácter de las investigaciones cualitativas o de las descripciones o el de solamente hacer parámetros estadísticos. Sin embargo, hoy en día se han desarrollado diferentes proyectos que no solamente integran los avances de las ciencias sociales, sino que también los avances de las ciencias computacionales, las metodologías de estimaciones. Y ese es uno de los elementos más importantes porque el carácter de estas investigaciones que se están presentando aquí están guiadas bajo los parámetros de la ciencia ciudadana. Y bajo estos criterios iniciales me gustaría iniciar con el primero de estos modelos que es género y pobreza alimentaria, una estimación para México desde lo social y lo institucional. A través de los años hemos escuchado que la desigualdad de género es una pobreza a nivel social y a nivel histórico. ¿Esto qué quiere decir? Que la desigualdad de género, aunque muchas veces no ha estado conceptualizada, sí que se ha presentado en los diferentes esquemas sociales y en las diferentes comunidades que han afectado directamente a las mujeres. Esto quiere decir que la desigualdad de género marca una distancia completamente, satisfaciendo más a un grupo que a otro y que prioriza principalmente las necesidades de los hombres por encima de las mujeres. Por otro lado, la pobreza alimentaria ha sido conceptualizada como un tipo de pobreza multidimensional en el cual no se tiene el ingreso disponible para poder acceder a los bienes suficientes en la canasta básica. Es decir, que tú, como persona que tiene un ingreso específico, no puede comprarse los alimentos para sobrevivir. Y ambas problemáticas son producto de las desigualdades estructurales históricas para México. De esta forma podemos encontrar que se encuentran diferentes causas como la corrupción, la desigualdad estructural, políticas públicas inadecuadas que no han estado completamente guiadas hacia la problemática específica. Una centralización gubernamental que pone en un diferente piso a las personas que se encuentran viviendo en el entorno rural y las personas que se encuentran viviendo en el entorno urbano. Así mismo tenemos efectos ambientales que están afectando directamente a las mujeres, pues estas son principales víctimas de los efectos ambientales y esto se ha identificado a nivel nacional e internacional. Entre los principales reportes que nos dan cuenta de todos estos elementos tenemos el informe IPCC que nos da cuenta de todos estos elementos y otros también generados por la desigualdad estructural, que es la sobrecarga de trabajo en el que las mujeres no solamente atienden una tercera carga laboral con el sector de los cuidados, los sectores formales en los sectores formales en los que se emplean, sino que también enfrentan disparidades de oportunidades en cada uno de estos sectores. De esta forma hemos determinado diferentes variables que nos pueden ayudar a determinar cómo es el comportamiento de la pobreza alimentaria aquí en México. La primera de ellas es el empleo vulnerable en mujeres, que es el porcentaje de mujeres que se encuentran empleadas, pero que tienen una vulnerabilidad en su empleo. ¿Esto qué quiere decir? De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, esto implica que las mujeres no tienen en este empleo seguridad social, no pueden acceder a oportunidades de crecimiento laboral e incluso se encuentran en los sectores más frágiles como los sectores de la informalidad. Asimismo, encontramos otra variable que es impuestos netos sobre productos. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo con esta división por género del acceso a los principales productos de la canasta básica, las mujeres tienen una carga adicional, no solamente porque los salarios a los que ellas acceden son menores que los que tienen los hombres, sino que también los productos que consumen las mujeres suelen ser más caros o incluso las mujeres tienen un patrón de consumo completamente distinto y superior al de los hombres. Uno de los casos más específicos que tenemos es el dos de aquellos productos de higiene femenina o de higiene íntima como las toallas sanitarias, los tampones e incluso algunos otros artículos como los condones internos. Y esto es principalmente retoma importancia con las leyes que se han estado aprobando en nuestro país en el poder quitar el impuesto a este tipo de productos. Sin embargo, de acuerdo con los estudios que se hacen aquí en México, principalmente autoras como Vizcarra, Salazar y García entre 2015 y 2020, encuentran que los patrones de consumo no han estado completamente analizados de acuerdo con las características de consumo que se tienen por género. Pues mientras que las mujeres, además de adquirir la canasta básica, adquieren todo este tipo de productos de higiene íntima, los hombres están limitados a hacer otro tipo de consumos. Y en el caso de los hombres que hacen consumos mayores, no están en el ámbito de la canasta básica. Asimismo, tenemos otro de los ejes que ya habíamos mencionado anteriormente, que son las emisiones del CO2, del consumo de combustible gaseoso. ¿Esto qué quiere decir? Que los efectos a nivel internacional de la contaminación están afectando mayormente a las mujeres. No solamente porque estas son las principales encargadas en el sector rural de adquirir leña, de salir a conseguir agua para sus familias, sino que también ante los entornos vulnerables por contaminación, son las primeras en dar cuenta de la violencia y del entorno desfavorable. Pues mientras que los hombres tienen una mayor posibilidad de poder huir de los entornos desfavorables debido a las condiciones ambientales, las mujeres no tienen estas mismas posibilidades y se encuentran ante una mayor dificultad de poder salir de una condición de crisis. Muy bien. De acuerdo con este contexto, al hacer una regresión de panel con efectos fijos, encontramos que tenemos diferentes resultados, positivos o negativos, y de acuerdo con esta estimación, los elementos, las relaciones que tenemos aquí presentes van a dar cuenta de acuerdo con efectos proporcionales. Es decir, los efectos negativos que los tiene principalmente la variable 17 y la variable 6, que son los impuestos netos y las emisiones. Quiere decir que cuando aumenten en una unidad las emisiones, también se va a aumentar la condición de pobreza alimentaria por género a nivel proporcional, de tal forma que podemos determinar que los efectos que tienen estas dos variables pues son bastante preocupantes y la política ambiental alimentaria no tiene que estar ligada directamente al dar un ingreso a las mujeres para que puedan acceder a la canasta básica, sino también de dar una perspectiva de derechos humanos para que se puedan fortalecer las principales necesidades de carácter transversal, de acuerdo con la tendencia de las desigualdades estructurales en nuestro país. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente debemos proteger a las mujeres en lo económico, sino también en lo ambiental. El poder salvaguardar la integridad de las mujeres en el sector del empleo, en el sector de las políticas ambientales, y sobre todo del desarrollo de políticas de seguridad alimentaria que las proteja tanto en el sector rural como en el sector urbano. Estos resultados también nos dan muestra de que la dependencia que tiene esta región, en específico las mujeres de los carácteres económicos, por ejemplo en el grado de los impuestos, pues es bastante preocupante porque en el entorno en el que nos encontramos de una caída del PIB casi del 10%, pues esto representa una condición bastante preocupante. Asimismo, se debería de adoptar una perspectiva progresiva de los impuestos en el que aquellos grupos que tengan un mayor ingreso puedan atender una mayor cantidad de impuesto, porque las mujeres actualmente ante una brecha salarial del 18% en el mercado laboral formal y atender la misma cantidad de impuestos que lo que tienen los hombres que tienen un ingreso mayor les resulta bastante negativo en el aspecto de sus ingresos a nivel proporcional. Asimismo, incurre a que las mujeres tengan un menor comportamiento a pagar impuestos, porque sería un efecto aún peor para la condición de pobreza alimentaria en la que se encuentran. De acuerdo con esta estimación, aunque parece breve, se hicieron diferentes estudios, bueno, diferentes intentos de este mismo modelo en el que se incluían otras variables como la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad de los hijos de mujeres mexicanas y encontramos que esta no tiene una relación representativa en cuanto a la condición de pobreza alimentaria por razón de género. Pero sí que podemos encontrar algunos otros relacionados con la democracia, la transparencia, los derechos humanos y la perspectiva de género a nivel institucional, puesto que si relacionamos esto con las principales políticas de carácter alimentario en nuestro país, no se encuentra una integración real entre las principales necesidades que se tienen a nivel social y las necesidades que están cubriendo las políticas públicas. Porque si bien aquí nosotros encontramos el carácter ambiental y el carácter también de los impuestos, las principales políticas públicas que tenemos están ligadas directamente con la condición de empleabilidad de las mujeres y aunque su comportamiento es representativo en nuestro modelo, encontramos que deben atenderse diferentes causas para poder atender la pobreza alimentaria. De tal forma que lo que se propone con estos resultados sería pues la integración de la sociedad y de sus necesidades con las principales políticas públicas que se están instaurando a través de programas unidos con las iniciativas que se están haciendo en las organizaciones civiles y poder ligar estos resultados con una nueva estructura social. ¿Esto qué quiere decir? Que estos problemas alimentarios estén ligados con los acuerdos de las políticas fiscales y las políticas económicas, así como una mayor especificación que requieren las políticas alimentarias. En conclusión, podemos decir que la pobreza alimentaria y el género parecen ser insolubles frente a la violencia estructural que mantienen las relaciones de poder. Esto se relaciona directamente con lo que encontramos en el contexto por género en México y a nivel latinoamericano. Y una de las principales conclusiones de carácter técnico que tenemos de esta primera investigación es que no encontramos una división específica entre la tecnicidad que puede desarrollar un trabajo econométrico y de ciencia de datos y aquellos que están relacionados directamente con las ciencias sociales. De tal forma que se parte de la premisa que los proyectos que están directamente de carácter transdisciplinar pueden desarrollar alcances a nivel social y a nivel de políticas públicas, contrario a lo que siempre hemos encontrado al desarrollar investigaciones. La segunda estimación que tenemos con base en estos mismos planteamientos es el relacionado con el sector tecnológico. De acuerdo con diferentes autores que están ligados directamente con los estudios de inteligencia artificial y de ciencia de datos en América Latina que pertenecen a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, hemos encontrado que en América Latina encontramos a cinco principales exponentes en el desarrollo tecnológico. Primero tenemos Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México con un 61% de apropiación del entorno tecnológico en América Latina. Esta estimación que vamos a hacer es para comprobar si en realidad diferentes elementos de investigación pues abonan positivamente al desarrollo tecnológico de América Latina. Entre los principales elementos que vamos a considerar se encuentran la solicitud de patentes, el desarrollo como tal de patentes, la innovación a nivel institucional y sobre todo los emprendimientos en el sector tecnológico que se encuentran en esta región. De tal forma que vamos a utilizar una serie temporal a los últimos 10 años de acuerdo con la disponibilidad de datos y vamos a manejar esta estimación, lo mismo en Stata, para poder tener los resultados de una forma adecuada. Uno de los elementos más especiales que tiene esta investigación es que toma diferentes ejes de acuerdo con lo que plantea Arrieta que hace una investigación en la CEPAL y pues tiene como resultados muy claves en nuestra estimación. La primera variable que vamos a utilizar pues como una variable es independiente, tenemos las patentes concedidas, las que será como nuestra variable dependiente. Y tenemos las variables independientes, el número de solicitud de patentes que se tienen ante el OMPI a nivel regional, el número de artículos científicos y técnicos de revistas por millón de habitantes en el año de publicación y las exportaciones de alta tecnología que de acuerdo con Arrieta tiene un carácter importante en el desarrollo tecnológico y sobre todo científico de los países que conforman la región. En este sentido, un poco de la historia que nos narra esta serie de tiempo trabajada es que a nivel regional la capacidad tecnológica y científica que ha tenido ha sido alta a nivel regional. Sin embargo, en comparativa con otras regiones como la Unión Europea, este comportamiento es demasiado bajo y de acuerdo con este escenario, los países en desarrollo que conforman nuestra región no están ni cerca de los niveles regionales de países como Argentina, como México, como Chile, que tienen un nivel de desarrollo tecnológico bastante alto de acuerdo con la capacidad institucional que se tiene instaurada hasta el momento. A nivel macroeconómico, esto implica que la permanencia del sector tecnológico es bastante dependiente de diferentes mecanismos. De acuerdo con un pequeño análisis que se presenta en la diapositiva, podemos observar que la solicitud de patentes es mucho mayor que las patentes que se conceden. ¿Esto qué quiere decir? Que hay, de acuerdo con las cifras específicas, 10,646 solicitudes de patentes, de las cuales solamente se otorgan 3,750. Esto implica que el desarrollo tecnológico está completamente fragilizado por una estructura institucional bastante lenta, bastante baja y que de acuerdo con lo presentado pues se tienen los mismos comportamientos a nivel de los artículos que se publican, que si bien son mayores que las solicitudes de patentes, el comportamiento de investigación y de producción a nivel tecnológico y científico está siendo mayor, incluso que lo que se concreta a nivel institucional de tal forma que a nivel temporal y en una desagregación por país tenemos que es mayor las patentes que se conceden en el caso de Chile y es mayor el nivel de artículos que se publican en el caso de Brasil, lo cual resulta bastante interesante puesto que el comportamiento de Brasil a nivel tecnológico es superior al que tiene incluso Chile. en este caso vamos a dar continuidad un poco con esta gráfica que tenemos presente en el caso de Brasil podemos observar que tiene un comportamiento bastante positivo en comparación con otros países como es Colombia, Chile y Argentina que están muy por debajo sin embargo en el estudio general podemos observar que estos son los países que tienen un comportamiento pues superior al que al que tenemos en el caso de la estimación específica lo que podemos encontrar es que hay una relación positiva entre los artículos con relación a las patentes concedidas ya que ante un incremento de una unidad pues las patentes concedidas se incrementan en 0.11% esto que quiere decir que mientras haya un mayor papel de investigación y de desarrollo tecnológico a nivel social es hay una mayor probabilidad o hay un escenario más positivo para que se conceda una mayor cantidad de patentes a nivel institucional de tal forma que lo que se propone en este sentido es el que los incentivos a la investigación y a los proyectos sociales que generan conocimiento y que democratizan información sea superior al que se da en otro tipo de proyectos institucionales como el incremento de presupuestos a instituciones como el OMPI esto no quiere decir que nos marca completamente un vacío o una lucha constante a nivel institucional o a nivel social sino que justamente nos da la pauta para que las acciones simultáneas entre ambas entre ambos ejes sea pues mayor y que deje de importar el desarrollo comercial por encima de la democratización del comportamiento así mismo podemos observar que tenemos un elemento negativo entre la solicitud de patentes y las patentes concedidas y esto nos relaciona un poco con el comportamiento que encontrábamos anteriormente en la descripción de las variables en el que la solicitud de patentes era aún superior a las patentes que se concedían y que se muestra aquí directamente que tienen una relación negativa esto se concentra y encuentra explicación de acuerdo con Arriaga en precisamente esta fragilidad institucional que se tiene entre las solicitudes que se presentan y las solicitudes que se conceden y esto no solamente se debe a fragilidades institucionales relacionadas con la corrupción o relacionadas con fragilidades estructurales sino que también están ligadas directamente con fragilidades técnicas con los que se encuentra la región y esto se relaciona con aquellos niveles de educación que tenemos en promedio en América Latina puesto que de acuerdo con la CEPAL para el 2020 que son los años en los que estamos trabajando estas cifras en América Latina se contó con un promedio de educación secundaria para los principales países de América Latina entonces de esta forma encontramos que las diferentes políticas se encuentran directamente ligadas con fragilidades estructurales que viene arrastrando la región esto quiere decir que si nosotros queremos mejorar el contexto del desarrollo tecnológico que tenemos en nuestro país debemos atender directamente los pues otras fragilidades estructurales con los que estamos atendiendo a nivel regional e incluso a nivel internacional internacional entre los principales comentarios e incluso diálogos que se han presentado en América Latina para poder atender esta problemática son los que encuentran la CEPAL en la que se puede afirmar que hay algunos paradigmas paradigmas tecnoeconómicos que han cambiado el curso de la humanidad y a los que no se han adaptado a nivel institucional esto que quiere decir que mientras la humanidad está adaptándose a un nivel tecnológico bastante alto las instituciones están aún rezagadas en el poder dar atención a las necesidades que la velocidad de este tipo de comportamientos está generando de tal forma que podemos afirmar que este modelo pues tiene un buen nivel de ajuste pero que es necesario el trabajar aún por modelos que no solamente se concentren en variables tecnológicas para explicar un comportamiento tecnológico sino que también se tienen que incluir otras variables encaminadas en el sector económico el sector educativo las políticas públicas y de esta forma podemos dar cuenta de que este tipo de modelos y de que este tipo de estimaciones no solamente es una herramienta clave para poder entender diferentes comportamientos sino que también nos ayuda a entender que las ciencias sociales y las ciencias hoy en día matemáticas y las diferentes herramientas que están surgiendo como la programación y la ciencia de datos están completamente ligadas en la resolución de problemáticas y en la satisfacción de desigualdades con esto me gustaría cerrar con esta frase que me parece está ligando diferentes problemáticas a nivel internacional y es la igualdad es el alma de la libertad de hecho no hay libertad sin ella y de hecho si queremos lograr que las diferentes herramientas que estamos generando a nivel de ciencia de datos y a nivel de ciencias sociales debemos de guiarnos bajo estos ejes para poder tener un impacto a nivel social y poder resolver diferentes problemáticas de forma transversal muchas gracias gracias